El acuerdo alcanzado en la planificación hidrológica del Tajo continúa en el centro de la polémica. Agustín Conde pide a Emiliano García Page un gesto positivo ante este compromiso que permite elevar de 240 a 400 hectómetros cúbicos la reserva de agua mínima en la cabecera del Tajo para empezar a trasvasar. Yo he hecho en falta que se alegre alguna vez, que cuando haya buenas noticias para esta región se le ponga buena cara y que en vez de manifestar, como cada día hace más, mal genio, mal temperamento y acritu con todo, por una vez se alegre, que se alegre de las buenas noticias para esta tierra, que nos alegremos todos porque todos nos vamos a beneficiar de este acuerdo. Agustín Conde también se ha referido a la modificación de la administración local. El diputado ha apoyado esta reforma del gobierno central. Es un intento del Partido Popular por racionalizar la estructura del poder en España, para que cada uno haga una cosa. Lo que no es normal es tener a todo el mundo mojando en la misma salsa. Y no es normal que haya servicios sociales especializados, por poner un ejemplo, que presta el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, las mancomunidades. Resulta que hay cinco administraciones territoriales haciendo la misma cosa. Declaraciones que realizaba Agustín Conde, diputado nacional, después de mantener una reunión con los concejales del Grupo Municipal Popular en Toledo.